Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video y como lo vieron en el titulo Grand Theft Auto V Online DLC 1.27 y 1.29 confirmado para Grand Theft Auto V Online ok Y era un tema al cual quería tocar el día de hoy ya que recientemente Rockstar Games en lo que va siendo su página oficial de la Newswire ha hecho unas publicaciones De cualquier forma si ustedes quieren pasarse a checar todo esto se los voy a dejar justo en la descripción ok Pero dentro de todo este anuncio que ha hecho no es un anuncio así oficial de que digan vamos a sacar un DLC no 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 Es un aviso que lo dijeron sin que le hayan tomado importancia ok Y todo esto pasó a través de la Newswire ya que hicieron su publicación que decía anunciando al ganador del concurso de Ilgotten Games del editor de Rockstar ok Y justo hasta abajo después de que nos decían de las honorables menciones y todas estas cosas no salía un anuncio el cual están viendo en pantalla el cual dice justo así Felicidades de nuevo a todos los ganadores y gracias a todos nuestros participantes talentosos ya que el próximo lanzamiento del editor de Rockstar será solo para Playstation 4 y Xbox One ok Como la próxima actualización de Grand Theft Auto 5 y Grand Theft Auto Online significa que el próximo concurso de editor será primero con las entradas a través de estas tres plataformas Por lo que la competencia será muy creativa y será mucho más feroz que nunca porque ahora hay más competidores Estén atentos para más información sobre ese concurso y la próxima actualización ok Aquí como lo ven ya nos confirman que vamos a tener un DLC parte 1.27 y 1.29 No se asusta la gente que sea de Playstation 3 y Xbox 360 ya que lo del modo editor ya se había confirmado que iba a ser solo para consolas de nueva generación Pero obviamente si sacan más vehículos y todas estas cosas si van a salir para las consolas de antigua generación ya que es muy obvio Y también debemos de tomar en cuenta que el videojuego de Grand Theft Auto 5 salió primero que nada para las consolas de vieja generación Fue donde verdaderamente se sacó y ya después sacaron las demás que son un poquito más potentes Pero esto era lo que quería decirles el día de hoy La verdad no sé qué tipo de vehículos llegan a venir con este DLC del Goten Games parte 3 No sé si se llame así o no sé qué nombre lleva la actualización Pero se había mencionado mucho de que iba a salir un DLC que iba a traer vehículos Lowrider Además de que vieron algunos códigos en el juego y cosas que podían apuntar a todo eso Así que chavos diganme su opinión en los comentarios Yo la verdad estoy bastante emocionado que saquen un nuevo DLC ya que yo siento que es algo que le hace muchísima falta al juego Así que chavos espero les haya gustado este video No olviden dejar su like favorito, suscribirse al canal si no me están suscritos En la descripción les dejaré mi Twitter para que me sigan y compartan este video con sus amigos Revienten ese botón de likes por esta buena noticia Y sin más que decir me despido Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.